Hoy me han dicho, estás más guapa cuando eres libre. Y hoy sé que la culpa es odio, que mi dolor es normal, que el odio es rencor y que el rencor es tóxico, y que lo próximo es ser valiente. Y ser valiente no es no tener miedo, sino enfrentarte a él. ¿A qué le tienes miedo, Leos? Si los miedos más recurrentes, como la soledad o el rechazo, los has tocado tan íntimamente que ahora son ellos los que te temen a ti. ¿A qué le temes? Si la oscuridad la deslumbra, si a los monstruos les invitas a un té, si lo desconocido te parece curioso y a la muerte le has abrazado como a un bebé. ¿A qué le temes? Si es que ya te ha pasado de todo. Si sabes que el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional, si sabes crecer desde dentro y sabes de amor incondicional. Lo que no sabes, lo que no sé, es como compartirlo con alguien que ha elegido quererme. No sé cómo dejarme querer y le tengo miedo a la verdad. Saber que me merezco esto y que si no lo tengo es porque no creo que me lo merezca. Así que esperaría que avanezca y al próximo desayuno juntos le diré que sí. ¡Aplausos!